El punteo que aparece por primera vez al final de la introducción y que da paso siempre a la estrofa es parecido al solo que vamos a encontrar más adelante en la canción Para poder tocar este punteo vamos a colocar los dedos de la siguiente manera Vamos a poner el dedo índice en el quinto traste, el dedo 2 en el sexto, el dedo 3 en el séptimo y el dedo 4 en el octavo traste Esto va a ser la posición con la que vamos a partir para tocar el punteo Una vez lo tengamos colocado, el dedo que va a empezar a pisar la cuerda va a ser el dedo 3 y le damos a esa cuerda haciendo un ligado ascendente, lo que se llama hammer-on Consiste en caer con fuerza con el dedo meñique para que suenen las dos notas solamente con un toque de púa Yo le doy un toque y caigo con fuerza con el dedo meñique Importante que las dos notas tengan la misma duración y que la caída no sea muy acelerada pensando que vamos a perder el sonido inicial Si hacemos bien la técnica el sonido va a perdurar y va a quedar bonito Entonces no se apuren a la hora de caer con el dedo Ahora bien, la segunda nota en este caso es más larga simplemente porque la canción lo lleva así, ¿no? La siguiente es un ligado entre el quinto traste y el séptimo O sea, el dedo índice que ya teníamos previamente colocado cerquita de esa posición lo ponemos pisando el quinto traste de la primera cuerda al darle hacemos un hammer-on hacia el séptimo traste Ahora desplazamos la mano hacia el tercer traste y otro hammer-on del tercero al quinto Bajamos un traste más la posición Una vez estemos aquí en el segundo traste lo que vamos a hacer es un hammer-on y un pull-off El pull-off es muy parecido al hammer-on en el sentido de que es un ligado En este caso es descendente Ahora bien, la forma de realizar el pull-off es un poco diferente Aquí tendríamos que tirar un poquito de la cuerda con el segundo dedo para realizar el pull-off Le damos a la primera cuerda pisada en el segundo traste hacemos el hammer-on hacia el tercer traste y enganchamos la cuerda con el dedo 2 para hacer el pull-off Lo mismo que antes, eviten que la caída o que la retirada sea demasiado rápida el sonido va a perdurar si ejecutamos correctamente el ligado Una vez hayamos realizado el hammer-on y el pull-off vamos a irnos con el dedo 2 al tercer traste de la segunda cuerda Le damos dos toques y quitamos los dedos y le damos al aire a la segunda cuerda En resumen se queda de esta forma Muy importante lo dicho anteriormente siempre comprueben que los dedos no se alejan demasiado de las cuerdas comprueben que la palma de la mano se queda paralela al mástil eviten ladearlo, eviten tirar de esta forma o sea, el dedo se recoge para hacer el pull-off y el dedo cae con fuerza para hacer el hammer-on y también recuerden poner siempre los dedos cerquita de la barra derecha no saquen el pulgar, para este tipo de melodía no es necesario todavía sacar el pulgar ni apoyarlo encima del mástil, el pulgar estirado a mitad del mástil ¡Gracias! Gracias por ver el video.